¿Qué me puedo ganar aquí? ¿Qué vas a hacer, chilenito? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es un personaje? Mis pequeños gamers 3, 2, 1, tiempo Hola, ¿qué tal mis pequeños gamers? ¿Cómo están? Ya, suscríbete y dale like si te gustó el video anterior de Free Fire Hoy con mis pequeños gamers Pues en la partida pasada ganamos la partida Y yo dije que le iba a dar 1060 diamantes a cada uno Y se lo ganó Chilenita, se lo ganó Maganchi y se lo ganó Puqueiro Sarigüeya no porque no participó Pero antes de eso vamos a gastarnos los 1060 diamantes que cada uno tiene Y en este caso empezamos con Chilenita Que se va a comprar y se va a gastar 1060 diamantes Chilenita, por favor Estamos en la cuenta de Chilenita Chilenita, ¿qué más te vas a comprar? ¿Qué te vas a comprar? A ver, vamos a ver, ¿qué te compras? No, mames, me va a gastar todo rápido ¿Qué te compraste? Esta ¡Wow! Le quedó 500 ¿Qué más te vas a comprar? Chilenita se está comprando ropa ¿Qué te vas a comprar? Yo digo que te compré esta cochita Chiquiále A ver, vamos a ver Chilenita Sí, vea el perro ¿Qué hiciste? Se va a comprar el perro La que habla así ¿Eso te gusta, Chilenita? No, 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 no Voy a cambiar eso ¡Oh, no, mames! ¿Qué estás haciendo, Chilenita? Habla a la cámara, Chilenita Ya estoy muy estucia mía ¿Estucia qué? ¿Estucia mía? Venlo, venlo, venlo loco Venlo loco Venlo loco No creo Venlo loco Venlo loco ¿Qué te vas a comprar? Venlo loco Venlo loco Se compró un pantalón bacán Está bacán ese pantalón, Chilenita En la próxima puedes escoger tu personaje Yo, yo, yo Voy a ganar ese Puedes escoger el personaje y la ropa Le puedes comprar todo lo que tú quieras Es un skin completo A ver, ponte, ponte lo que te compraste Sí, Chilenita Ya no pareces no No, te las mía Yo soy no Ok, Chilenita Se ve muy bacana, amigo Sí, guau Ok, ahora viene el turno de Puqueiro Puqueiro se va a gastar su mil diamantes Sus mil diamantes Tenga Puqueiro a la tienda, por favor Pero rápido, Pucco Ojo, esta es una cuenta NUC Y después va a ser una cuenta PRO Es porque es nueva Es nueva La cuenta de Pucco es nueva Es que no le gusta jugar mucho Tranquilo Vas a ver que ahora con los diamantes Que se van a gastar ¿Qué te vas a comprar? A ver Ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo Aquí, verdad Aquí Aquí a los diamantes que te regalan Ah, es que Magacho sabe Magacho sabe Pero explícale al público eso, Magacho Ahí le regalan 50 diamantes Y 200 más Y ahí tienes para comprarse más ropas Ahí le toca a Onda y creo Cómprate un personaje Estás pobre de los personajes Sí, cómprate un personaje buena En la que dice Sarigüeya O ropa se puede comprar Sí, como chile Está cinchindo ahí Ahora, cómpreselo Ahora Bienvenido a Lop Al grupo de... Ya todos lo tenemos, ¿no? Me venido Tú tampoco Ahí se lo compro Si es que gana Tranquilo, si es que gana Te puedes comprar a Lop Vítelo, vítelo, vítelo Vítelo, vítelo Lo que hacen los hermanos Oye, esa chopa está bacán Esa ropa me la voy a comprar yo Todo rosado Todo rosado, todo rosado Todo rosado, papi Está bacán esa ropa Yo sí me la compro Esa chopa Esa chopa Esa chopa Vítelo, loco Se compró el pantalón Que tiene chilenita Aquí, pa' rápido ¿Te compraste la chopa? No, se va a hacer mucho Se compró esto Pero ya este mañana No le alcanza así ¿Qué te compraste? El perfume, mamá ¿Y para qué es eso? Eso es una granada Ah, es una granada Ah, que tiene perfume ¡Beleza! Se compró el perfume De la granada Cómprate una grosa Pues cómprate una grosita Una grosa Ya, una mascota De loco ¿De loco? Ya está masiva Yo tengo que te compres De aquí porque te hace La pared mejor Pero no ves que Es este 300 400 diamantes Rápido, se acaba el tiempo Yo creo que voy a poner Tiempo para cada uno Porque ustedes se demoran No, se compró una mascota Una mascota se acabó El DJ Esa mascota está bacana Poco, le quedaron Cuatro diamantes nomás Se compró algunas cositas Ponte Entonces El siguiente Es Póngame Ya, ya, tranquilo Ya pones en tu teléfono Ponte El siguiente En comprar Es Magacho Vamos a ver Si Magacho Que compra Vamos a ver Que compra Magacho Ahora Pugo ¿Está feliz Pugo? ¿Está feliz? A ver, pero hace una bailada Ahí ahora ¿Qué es? Tiene ropa fea Es que no Todavía no Bueno mis pequeños gamers Ahora le toca Gastar Comprarse Y se fue de shopping Y se fue de shopping Magachero Magachero Hágalo ahí Vamos a ver En qué se gasta Rápido Magacho Dos minutos Rápido Magacho Tiene para comprar Vamos a ver Comenzó reclamando sus diamantes Magacho Por favor Dile al público ¿Qué te vas a comprar? No sé Por ahí Vamos a ver Vamos a ver Magacho Quedó como pro 11 kilos En la escuadra Que se ganó Este premio Oye Es un zapato Oye Qué buena ropa Se vistió bien Magacho Magacho está vistiéndose Muy bien Está la moda Magacho Uy No Ese está bien Mira También me gusta este también ¿Qué te parece este? También Más malo También se ve También se ve más malo Rápido Magacho Rápido Ah no Sí Porque esto vale Mira cuánto vale 700 Ya Y esto vale 300 Y se ve bacán Mejor Horrativo Horrativo En los diamantes Se ahorró diamantes ¿Ok? Yo a mí me gusta ¿De qué te ganaste? Que me compró Se compró Una mascota Ese yo siempre La que yo tengo Así que me la compré Ok Magacho No Esa mascota My God Y también el pantalón Se compró Tiene el conjunto Completo rosado Se ve bien Con cabello azul Ah no También cabello rosado Se ve muy bien Dime ¿Qué quieres pues? Azul o rosado 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 Sí A mí me gusta el rosado Ok Vaya Se va a comprar El cabello rosado Esto me va a comprar Porque este vale 300 Mira Vuelve 400 Ya Cómprala Cómprala Rápido Siempre Magacho Horrando sus diamantes Ok Magacho Le quedan 194 diamantes 194 diamantes Cómpratelo Pues ya Espérate No ve yo A ver Ustedes Tiene casi toda la mascota Verdad No quiero gastar mucho No quiere gastar mucho No quiere gastar mucho El personaje El personaje ¿Qué personaje se iba a comprar? Él decía que quería comprar su personaje con los mil diamantes ¿Qué personaje? Deja a ver Deja a ver No mames Deja a ver ¿Es tu personaje? Ah Este personaje te lo ibas a comprar Pues Pero bueno No se lo compró Rápido ¿Ya cierra tu tienda o qué? Porque falto yo Yo voy a comprar Tú tienes dos mil diamantes Te puedes comprar todo lo que quieras Ahorita me compro Rospita Lo que más me gusta Rospita Y un personaje ¡Ya sé! ¡Brude! ¿Qué te vas a comprar rápido Magacho? La granada que se compró mi Yorma Mi Yorma Este La granada que se compró Pucco Yo me quiero Yo quiero una Aca Una Aca roja ¡La puedes conseguir! ¡La puedes conseguir! ¡Ya! Vamos a ver Vamos a ver Estoy viendo el perfume Porque aquí está Ya compra Ok Magacho Terminó comprándose Una granada En forma de perfume Me falta 95 Espérate Ya en serio Ya Eso te lo gasta Cuando te estén allá Eso se gasta después Porque ya algo de 95 No es interesante Ok Magacho Terminó haciendo su Mercado Ahora me toca a mí A que no saben chicos No grabé la pantalla Y no pudieron No pude mostrarle Todo lo que compré Pero vieron las reacciones Todo lo que compré ¿Qué compré? Compraste a Wals Compraste al Ninja Blanco Compraste al Ninja Azul Y eres el pro Pero no grabé la pantalla Así que tuve que recargarme Más diamantes Para que ustedes puedan ver Lo que me compré ¿Se recargó más? Ok Vamos a ver A dónde nos vamos Vamos a comprarnos A ropa Vamos ropa Porque una ropa Es una ropa bacana No entiendas Porque consiguiste la Aca roja Vamos a ver Consiguiste la Aca roja Como tú eres rosado Te pongas rosa Ya ok Vamos a comprarnos eso Ya pues entonces Entonces cómprate este A ver Descuentos Descuentitos Ya y no más Por aquí Por aquí ¿Verdad? No tienes de cuenta Y no más Ya Nos compramos El traje rosado ¿Quiere el rosado O quiere el de aquí? El rosa El rosa Todo bacán Todo bacán Vamos Todo rosa Cómprate este Este Pero mira cuánto vale Ah te faltaría Un pocito Y amante más Ya pues lo compramos Ok Vamos a comprar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Compraste de nuevo Compraste la de 10 dólares Uy acabé de comprar 20 Compraste la de 20 dólares No mames Compraste el pase élite Mira Mira ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Pero nunca se compren de 20 Mira 3.000 ¿Qué? Oh je A ver a ver Vamos a comprar el pase élite No mames No mames A ver a ver No mames No mames Sube el nivel Sube el nivel Sube el nivel A ver vamos El de 1.200 ¿El de aquí? Sí No no Ya ya Ok No porque va a gastar mucho No A ver Rápido ¿Sólo? ¿Por qué no lo compraste? ¿Y aquí? Que bien Yo no sé mucho de esas cosas chicos Yo juego flipad por ellos ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hiciste? Para muchos tíos ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Ya explíquenme en a mí Explíquenme en a mí ¿Qué? ¿Qué? Para aquí Para aquí Venga ¿Qué? Todo tiene la carro Jopeno yo ¿Por qué? Es una injusticia Un carro Ese carro Yo quiero ese carro Ese carro Ese Pero que cuando yo vaya Se me haga así Sí Sí Cuando tú te metes Ese carro Te hace así Déjame darte Mucho descuento Que aquí Lo compras Se lo compró 600 diamantes No puede ser Esto es un infarto Para mí ¿Qué me puedo ganar aquí? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es un personaje? Lo hiciste Ese no tiene No tiene No tiene Ah, no 7 ¿Y qué arma buena? ¡Esta, esta es la de aquí! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡¿Qué? Solo, se gastó todo el diamante! ¡No puede ser! ¡Ya te más! ¡Ya te más! Vamos a ver permanente, permanente. ¡Aaaaaaaaaaaaa! ¡Fermanente! ¡Tengo buena suerte! ¡Ya, bueno, bueno! ¡Ahora sí! ¡Ya, ya! ¡Con eso ya no va a cobrar más! ¡Dale like! ¡Suscríbete! ¡Dale like! ¡Suscríbete! ¡Lo vemos! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Mis Pequeños Gamer! ¡Hola! ¿Qué tal mis pequeños actores? Te tengo una noticia que sé que te va a gustar y es que llegaron las nuevas camisetas de mis pequeños actores. ¿Quieres una? Pues simplemente tienes que escribirnos al correo que voy a dejar aquí abajo. Dile a tu papito o a tu mamita que nos escriba este correo y tendrás tu camiseta de mis pequeños actores. Hay diferentes colores, diferentes tallas. ¡Tú eliges! ¡Esperamos tus mensajes! ¡Gracias! ¡Gracias!